Buenas tardes amigos que nos siguen todos por el gobierno regional y el equipo a través de la página de Faces. Hoy día estamos aquí participando de la entrega del expediente del Hospital Goyeneche y equipamiento. Queremos hoy día la entrega en este 108 aniversario del Hospital Goyeneche. En breve estaremos iniciando con la ceremonia. Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a participar de nuestros presentes del estudio de equipos de la sociedad de México. La persona, el ministro Gregorio Palma de Goyeneche, el presidente general de Moreno de Goyeneche. El ministro Gregorio Palma de Goyeneche. El ministro Gregorio Palma de Goyeneche. El ministro Gregorio Palma de Goyeneche. Se está haciendo la entrega de un equipo de Arroyos X, un equipo de Arroyos X, un equipo de Arroyos X. Un oximetro de Pulso, una bomba de infusión, una lanza, detallímetro, dos flujómetros, un aspirador de secreciones para el área de shock trauma, un monitor y parámetro, un videolariboscopio, dos sillas de ruedas, un biombos, dos camillas, un tensiómetro con pedazas. un aspirador de secreciones para el área de emergencias, una inversión de 300.000 soles para la implementación y mejorar la calidad de salud en el hospital Coyeneche. Este es el equipo de rayos X digital, directo rodable, que va a permitir atender a mayor cantidad de pacientes en el departamento de imaginología con una tecnología moderna que además de proteger a los trabajadores que ya no utilizarán reactivos químicos, va a proteger también el medio ambiente, no habrá contaminación. La atención es más rápida porque la imagen aparece en el hielo en la pantalla flat panel del equipo. Y a través del wifi lo recibe a la impresora digital y si es que necesita el paciente se le entrega una película o se le da la imagen grabada en un CD. Es un equipo de última generación, el segundo que entra a nuestro hospital porque ya contamos en nuestro hospital con un mamógrafo 3D con tomosíntesis digital directo que permite detectar el cáncer en milímetros pequeño y se le pide a la población, derive a sus pacientes, a sus familiares mayores de 45 que la mamografía es gratuita en nuestro hospital. Es una tomografía de mama. Y este sería nuestro segundo equipo digital que ingresa a nuestro servicio y va a permitir convertir todo el departamento de imaginología en digital. Solamente comprándole dos equipos le vamos a comprometer al ingeniero que nos compre dos detectores más de imagen y digitalizamos todo el departamento. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Agradecerle a todos los compañeros y todos los trabajadores del hospital por la disposición del gobierno regional y de sus autoridades en poner un granito de arena para el hospital y de nuestros equipos. Yo sé que poco a poco vamos a ir trabajando, como lo estamos haciendo con los equipos técnicos de la urbina nacional y del hospital de la UNH para mejorar lo que es el equipamiento de las áreas más críticas de los hospitales. Gracias nuevamente, señor presidente federal. Gracias. Espero que no sea la primera y la última vez que me existe. Gracias. 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 Llamamos a reflexión a todo el personal que trabaja, tanto asistencial como administrativo, para que nos ayuden a que estas cosas sean realidades. Es cierto que siempre nuestro sistema a nivel nacional está engorroso para las compras. Tenemos un sistema que no nos deja avanzar al ritmo que nosotros quisiéramos. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, nuestra ley de adquisiciones y contrataciones para el Estado, son limitantes que tenemos que lidiar el día a día. Hay procesos que se callen, hay observaciones que no hacen, pero sin embargo estamos comprometidos para mejorar, para seguir avanzando y que este hospital se siga modernizando. Doctor, el compromiso ratificamos para poder equiparlos este año con este requerimiento que han hecho llegar. Tenemos un pedido a nivel de los tres hospitales por un valor de 88 millones de equipos básicos que debemos, por un lado, gestionar y atender con los recursos que maneja la región. Entonces, doctor, tenga presente ese compromiso de nuestro gobernador que lo vamos a hacer realidad y seguir avanzando y que esta construcción del plan de contingencia debe empezar lo más antepositado del cliente. Hay que iniciar todos los procesos de convocatoria y consideramos que en un lapso de dos o tres meses máximo se debe estar iniciando los trabajos de construcción. Entonces, creo que estamos avanzando, estamos llegando finalmente, luego de muchísimo tiempo de estar detrás de estos proyectos grandes, finalmente vuelvo a reiterar, ver la luz en el túnel. Creo que es una buena señal ese compromiso y vamos a trabajar. felicitarlos por los 108 años y que sigan muchos años más de vida, pero con compromiso de que también mejoremos en todos los sentidos. En la atención, la población quiere que se vea la mejora de atención, la calidad de atención de una manera más humana y para eso nosotros también como aliados apoyaremos para implementar con equipos, para implementar con el tema de infraestructura y todo lo que sea necesario para que este hospital trabaje y funcione bien. Muchísimas gracias. Felicidades. 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 Se ha hecho la entrega del expediente del hospital de contingencia Lago Yeneche, una inversión de doce millones de soles. Gracias. 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 Amigos, agradecerles que nos han acompañado a ver esta entrega de este equipamiento, una inversión, como lo dijo el magíster de 300 mil soles. Gracias. 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 Gracias.